Gracias por ver el video. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los televidentes del canal CNC en Nariño, Colombia y también al norte del Ecuador, quienes nos sintonizan a través de Norvisión, a nuestros seguidores en las redes sociales y todos los canales comunitarios que nos enazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias y recuerden seguirnos en Facebook como CNC Pasto. Aquí están los titulares. Grave Panorama presenta al nuevo director de Confamiliar de Nariño, nóminas paralelas, órdenes de embargo y contratos sin justificación entre los hallazgos. La Defensoría del Pueblo acompaña misión humanitaria para la liberación de tres personas en Tumaco. Campaña de la Alcaldía de Pasto y la Policía Metropolitana para evitar resionados con pólvora. Se confirma la captura de alias Güerito, un hombre con circular roja de Interpol, ubicado en un hotel de Ipiales. Los municipios de la Costa Pacífica de Nariño sin posibilidad de instalar los puestos de mando unificado por la vida. Avanza el Foro de Cultura Ciudadana en la capital de Nariño con la participación directa de la ciudadanía. Delicadas cifras presenta el departamento en cuanto a violencia de género, varios casos de feminicidios se consolidan en el plano judicial. El Ministerio de Transporte explica los alcances de la rebaja del seguro obligatorio. Las empresas distribuidoras del GLP trabajan con el Gobierno Nacional para buscar una compensación en el valor del combustible. Alcaldía de Ipiales, la Policía Nacional adelanta un plan estratégico para la recuperación de la seguridad ciudadana. FENALCO rechaza la medida del Gobierno Nacional de no aplicar el día sin IVA el próximo 2 de diciembre. El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia, revisa las estrategias pendientes de ejecución en Pasto. Importantes avances reporta la CEGIS Nariño en los proyectos y acciones establecidas en el Comité Departamental de la Juventud. Incautado gigantesco cargamento de marihuana con destino a Centroamérica fue incautado en el suroccidente del país. Iniciamos con la información y mucha atención porque la nueva Dirección General de la Caja de Compensación Familiar de Nariño dio a conocer el diagnóstico encontrado en la entidad. Ahora el plan administrativo para recuperarla ante los continuos fallos en el manejo interno. La nueva Dirección Administrativa mostró su preocupación por el delicado estado financiero de la caja, uno de los puntos más críticos de la situación se da en la sede de Tumaco. Hay muchos escenarios realmente que nosotros debemos empezar a abordar. El Pacífico evidentemente tiene que ser uno de los pilares fundamentales y tiene que ser una piedra angular del desarrollo de la caja de compensación. Vamos a empezar a fortalecer lo que hay en Tumaco. Yo creo que nosotros debemos crecer y por qué no empezar a pensar en que la caja de compensación debe tener también sedes en otros municipios. Por ejemplo, el tema de barbacoas me parece un tema bastante interesante. Si lo miramos por ejemplo por número de pobladores en el departamento, creo que es el municipio que está en el quinto puesto. Entonces, digamos, si vamos a meterle el diente al Pacífico, la caja de compensación va a tener un papel protagónico. Lo que yo encontré en Tumaco es realmente triste, es realmente grave. Digamos, encontramos un centro recreacional de Chilvic en unas condiciones bastante delicadas, una sede también, digamos, en unas condiciones precarias. Un grupo humano que hay que darle mucho amor, mucho cariño y hay que rodear. El Colegio de la Caja de Compensación Familiar tiene una orden de embargo vigente por una deuda que se canceló en las últimas horas. La medida pone en riesgo el funcionamiento de la institución. Desafortunadamente, te cuento que es, digamos, uno de los primeros temas que recibí, ¿cierto? Y es un tema tristísimo, ¿cierto? Porque, digamos, yo, ustedes pueden ver en la hoja de vida, yo trabajé en la Contraloría, yo conozco los procesos de responsabilidad fiscal y me llama la atención, digamos, que se haya tomado tanto tiempo, ¿cierto? Y que no se han adelantado, digamos, acciones para efectos de minimizar, no solamente minimizar, sino de finalizar ese riesgo tan inminente. Realmente, pues imagínate, Juan Pablo, que por una deuda que oscilaba entre 240 millones de pesos, aproximadamente, pues, se iba a rematar, perdón, se iba a rematar el Colegio de Confamiliar de Nariño, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues, básicamente, yo lo que hice fue que rodeamos la decisión por parte de nuestro Consejo Directivo, que es el Agente Especial de Intervención, ¿cierto? Vía acto administrativo, pues, el Agente Especial de Intervención me dio, digamos, la potestad para poner en conocimiento eso de los respectivos comités, ¿cierto? Y con los respectivos comités directivos de la Caja de Compensación tomamos la decisión y hoy ya se efectuó el pago. Dijo que el proceso de liquidación de la EPS generó una preocupación adicional, las deudas superan los 220 mil millones de pesos. Bueno, ese es un tema preocupante, ¿por qué? Porque, primero que todo, te quiero decir que no tengo agente liquidador, entonces, al no tener agente liquidador, estoy fungiendo como agente liquidador directamente, ¿cierto? Entonces, digamos, encontramos una deuda bastante preocupante, es una deuda que es alrededor de 220 mil millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué veo yo ahí? Veo, digamos, una liquidación voluntaria que, pues, desde el punto de vista jurídico y, pues, mi posición personal, yo, digamos, hubiese sido pensando desde la Caja de Compensación, de pronto, en una estrategia de buscar una liquidación forzosa, no bajo la guardia para de pronto poder llegar, digamos, a ese escenario. El director general mencionó que las unidades de negocio se pueden recuperar implementando un plan especial de intervención. Digamos, a mí me dijeron, y te pongo un ejemplo, que iban a quitar la droguería, ¿cierto? De acá del Agualongo, yo me resisto a eso. El edificio de Agualongo tiene que tener su droguería de confamiliar, ¿cierto? Yo creo que los temas de las unidades de negocio, ¿cierto? Son temas que hay que asumir con mucha responsabilidad. A ver, ¿qué es lo que yo veo ahí? Yo veo oportunidades donde puede la Caja de Compensación definitivamente lograr ingresos distintos del 4%, ¿cierto? Entonces, al respecto, sí hay que dinamizar muchísimo la Caja de Compensación. Por ejemplo, ahí es donde, como director administrativo, pues, que fui de una Caja de Compensación, pues, evidentemente, uno en el sistema del subsidio familiar tiene modelos, ¿cierto? De Cajas de Compensación exitosas. Yo creo que esos modelos hay que replicarlos. Lo bueno, yo creo que lo bueno hay que llevarlo e implementarlo. Y, pues, vamos a jugárnosla con toda en esas unidades de negocio. El tema, pues, como lo manifesté, el tema de la droguería, pues, es fundamental para Marín. CNS Noticias indagó sobre varios contratos realizados en los últimos meses, nóminas paralelas que superan los mil millones de pesos mensuales y el funcionamiento de proyectos estratégicos sin tener un plan especial de trabajo. Y mucha atención porque la Defensoría del Pueblo realizó una misión humanitaria que permitió la liberación de tres personas que estaban en poder de las FARC. Este año, 54 personas han sido entregadas por diferentes actores armados. En medio de una misión humanitaria, la Defensoría del Pueblo permitió la liberación de tres personas que estaban en poder de las disidencias de las FARC. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó hasta la zona del resguardo indígena Indazabaleta en el sector rural de Tumaco para adelantar una misión humanitaria que permitió la liberación de tres personas que estaban en poder de las disidencias de la FARC. Nuestros funcionarios llegaron hasta la zona rural del municipio de Tumaco para facilitar el regreso de las tres personas que estaban en poder de este grupo armado ilegal desde el pasado 9 de noviembre en el marco de combates en la zona. Tras la liberación, la misión humanitaria realizó una verificación de las condiciones de salud de los tres liberados para su posterior traslado a un punto de encuentro con sus familias y también ofreció y explicó cuál sería la ruta a la que ellos podrían eventualmente acceder de acuerdo con el marco normativo. Desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos disponiendo de nuestros canales humanitarios y nuestra capacidad institucional en el territorio para facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales para que puedan volver a estar con sus familias lo más pronto posible. Reitero el llamado a los grupos armados ilegales a no continuar con las confrontaciones armadas, a no poner en riesgo a la población civil y dejar en libertad a todas las personas que se encuentran en su poder. Se requieren gestos que permitan el avance de los diálogos para la consolidación de la paz que viene proponiendo el Gobierno Nacional. Tras la liberación, la Misión Humanitaria realizó una verificación de las condiciones de salud de los tres liberados para su posterior traslado a un punto de encuentro con sus familias y también ofreció y explicó cuál sería la ruta a la que ellos podrían eventualmente acceder de acuerdo con el marco normativo. La Secretaría de Gobierno de Nariño hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que haya respeto por los derechos. La Gobernación analizará los aspectos de seguridad para desarrollo de puestos de mando unificados por la vida en el Pacífico. Atendiendo la directriz nacional con la instalación de cinco puestos de mando unificados en los municipios de Tomaco, Roberto Payán, Barbacoas, Magui Payán y El Charco, donde las comunidades han solicitado la presencia del Gobierno Nacional para las soluciones concretas frente a las problemáticas de seguridad, convivencia y acceso de derechos en estas zonas. La Secretaría de Gobierno del Departamento hizo presencia en la subregión del Zanquianga para atender la estrategia del Gobierno Nacional de los PMUES, puestos de mando unificados por la vida. Estuvimos en el charco en donde se llevó a cabo este ejercicio interinstitucional en donde tuvimos la participación de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y, desde luego, la alcaldía de ese municipio para conocer cuál es la situación de los líderes y lideresas de ese municipio, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Qué queremos a través de este mecanismo? Activar una ruta de protección para las personas que defienden este tipo de actividades, para los defensores y defensoras de derechos humanos. El cronograma establece visitas también para realizar este tipo de eventos en Santa Bárbara de Iscuandé, en Mosquera y en Olaya Herrera. Lamentablemente, no ha sido posible realizar estos eventos por situaciones complejas en materia de orden público. Por instrucciones del señor Gobernador, se va a realizar un consejo de seguridad, en primer lugar, para evaluar cuáles han sido los compromisos que ya se han venido cumpliendo por parte de las entidades que han participado en estos puestos de mando unificados por la vida, pero desde luego también para, en este momento, identificar si las condiciones de seguridad ameritan y si es posible, nuevamente entrar al territorio para dar continuidad al cronograma ya establecido con los municipios priorizados. Además, es de público conocimiento que existen en este momento circunstancias de alteraciones al orden público muy complejas en la subregión del Sanquianga y en Pacífico Sur, particularmente en zona rural de Tumaco, en zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé y lo propio también en el municipio de La Herrera. Este será otro tema también que vamos a tratar dentro del Consejo de Seguridad para determinar las acciones que deban emprender las autoridades competentes a fin de garantizar la integridad y la vida de los habitantes. El secretario de Gobierno de Nariño indicó que si bien este ejercicio de los puestos de mando unificados por la vida, son una directriz del Gobierno Nacional, desde la región se ha atendido y ha acompañado esta disposición en el territorio. Y se adelantan medidas para evitar lesionados por pólvora en el municipio de Pasto. La Secretaría de Gobierno y Salud se unen en el trabajo pedagógico con la Policía Metropolitana. Se ofrece recompensa para quienes informen sobre sitios de venta ilegal de pólvora. Y en este trabajo que vamos a desarrollar en forma articulada con Espacio Público, la Secretaría de Salud, quien viene coordinando todo este proceso de la lucha para evitar el consumo y la quema de pólvora, vamos a establecer unas recompensas para aquellas personas que nos brinden información que nos permita decomisar pólvora negra. Y dependiendo del monto de la cantidad, será ya el Comité de Orden Público quien determine el monto a reconocerle a esa persona que nos brinde la información. Tenemos los recursos disponibles, cerca de 30 millones de pesos, que están ya dispuestos para pagar estas recompensas. También Policía Nacional tiene otro tipo de recompensas para quien brinde este tipo de información, sobre todo productores o sitios donde se fabrica y cómo vienen trayendo la pólvora de otros municipios. Se realizó reunión con dependencias de la Alcaldía y demás autoridades con el fin de fortalecer medidas para prevenir lesionados con pólvora. El día de hoy sostuvimos una reunión que estuvo liderada por la Secretaría de Gobierno y también hizo presencia la Policía Metropolitana y Espacio Público Secretaría de Salud. ¿Cuál era el propósito de esta reunión? Seguir aunando esfuerzos, seguir identificando posibles soluciones y por supuesto fortalecer las medidas para prevenir los lesionados por pólvora en el tema de incautaciones, de seguimientos que se deben realizar al uso ilegal de la pólvora en cuanto a comercialización, almacenamiento, distribución y transporte. La Policía brindará acompañamiento y capacitación sobre el tipo de productos que se pueden comercializar por fin de año. Especialmente hablamos de pólvora, donde tenemos unos decretos que vamos a hacerlos cumplir. Estamos hablando de dos etapas. La primera es la etapa de difusión, donde vamos a concientizar a las personas. Primero, en qué pólvora se puede utilizar y qué pólvora no. Hay una pólvora que es comercial y otra que no es permitida para el uso habitual de los ciudadanos. Esta reglamentación la tenemos que hacer participativa para que toda la gente entienda que podemos inutilizar. Espacio Público trabaja con la Secretaría de Salud para capacitar a comerciantes autorizados para la venta de años viejos con el fin de la no comercialización de pólvora. Realizar una capacitación a todas las personas, sobre todo a los planes productivos, a las personas que quedan ya autorizadas para la venta de años viejos. Entonces, vamos a hacer una capacitación muy seria. La Secretaría de Salud quiere hasta hacer un pacto, un compromiso con ellos para la no venta y comercialización de pólvora. Lo vamos a realizar. Creo que va a ser algo muy lúdico. Es decir, tenemos que empezar todos los ciudadanos, todos los pastuzos, podemos poner granitos de arena para empezar a buscar esa nueva cultura de cómo vivimos el fin de año. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a estar muy pendientes y vamos a ser muy estrictos y sobre todo en el control a la venta y comercialización de pólvora con acompañamiento de la Policía Nacional. La ONU Mujeres y autoridades en Nariño entregaron un informe consolidado de la Estrategia de Denuncia para Casos de Violencia de Género. Las cifras de violencia en contra de la mujer en el departamento de Nariño ponen en alerta a las autoridades y organizaciones sociales. Las estadísticas son contundentes. Es decir que la situación de violencia contra las mujeres en el departamento es alarmante. Ha venido subiendo año tras año y sobre todo desde la pandemia. Podemos ver que hubo un corte desde ese aislamiento y subieron las violencias contra las mujeres y también las horas que las mujeres dedicamos al cuidado. Y esto tiene que ver en que se volvieron como a fortalecer esos roles y estereotipos de género que habíamos venido trabajando durante años anteriores. Y esto nos lo muestran las estadísticas de género. Por eso son clave estos espacios de trabajo, de investigación de la Universidad de Nariño, que lo apoya la Gobernación, lo apoya la Alcaldía de Pasto, para tener cuáles son las cifras claves, claras y el diagnóstico situacional de las mujeres. Y esto debe, por supuesto, implicar en unas acciones concretas que haga la institucionalidad hacia el año 2023. El Observatorio de Género de Nariño consolida las cifras que día a día se registran en todos los municipios. El hogar es el lugar más inseguro para las mujeres. Los principales hechos victimizantes están en el hogar. El periodo de pandemia incrementó las cifras de violencia, sobre todo en el hogar. Entonces, una cifra que revela el observatorio es que somos nosotros los hombres los principales generadores de violencia, tanto psicológica como física, al interior del hogar. Eso hace un llamado a los hombres para que nuestra vida cotidiana, como también a los agentes de política pública, para sensibilizar y transformar las prácticas cotidianas de convivencia en el hogar. Las denuncias también aumentan, según el reporte de ONU Mujeres, situación que obliga a las autoridades a mejorar los canales de atención. Sí, hay dos formas de leer las cifras. La primera es que aumentan y el aumento puede ser complejo y excesivo y difícil de leer y preocupante para las autoridades. Y la otra es que las mujeres son más conscientes y entonces ya no toleran cualquier forma de violencia, no callan la violencia como en el pasado y la están denunciando más. Pero esto implica también entonces que las autoridades locales, las autoridades de justicia, pues deben tener planes de acción concretos para afrontar cualquiera de los dos escenarios que se estén presentando. Organizaciones sociales y entidades de orden nacional e internacional apoyan los proyectos que buscan visibilizar los escenarios de violencia y vulneración de los derechos de las mujeres. En el marco del proyecto PDT Nariño, que vale resaltar, es financiado por la Unión Europea, los fondos de la paz y la cooperación española. Hemos venido articulando ya hace cinco años procesos en prevención de violencias. Tres cosas puntuales que venimos apoyando. El albergue de acogida. Desde hace un año venimos articulando este proceso para su puesta en marcha. Es una medida de protección para mujeres con alto riesgo de feminicidio y está ya en funcionamiento para el departamento de Nariño. Lo segundo que hemos apoyado y apoyamos en el marco de la pandemia fue la activación de una línea de emergencia con la dupla violeta. La idea de este proceso era que las mujeres tuvieran acceso a la denuncia por medio virtual y por medio telefónico. Y lo tercero, seguimos apoyando las rutas de prevención de violencias. Las autoridades de Pasto y el departamento en un trabajo conjunto con ONU Mujeres y el PDT Nariño buscan fortalecer las rutas de atención a las mujeres en riesgo. Solicitaron además resultados en las investigaciones que se encuentran en trámite en donde se determinan como feminicidios, fenómeno que crece en varios municipios del departamento de Nariño. Y el gobierno nacional anunció la reducción en un 50% del valor del precio del SOAD. La medida excluye a motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, taxis y de transporte público y microbuses. Los ministros de transporte y de Hacienda decretaron una reducción del 50% en las tarifas del SOAD. El descuento aplicará para las motos de bajo cilindraje, 150 cilindros o menos, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal. Lo anunció en la reunión con taxistas, transportadores y lo anuncié yo en una reunión con los motociclistas donde firmamos un compromiso de que primero el SOAD no iba a subir, segundo íbamos a resolver el tema de la expedición y tercero íbamos a estudiar la posibilidad de que bajara la tarifa del SOAD. Nos pasamos algunos días, pero hemos hecho todos los estudios, lo ha hecho el Ministerio de Hacienda y hemos podido cumplirle a ese gran sector trabajador colombiano que vive de su motocicleta, de su taxi, de su transporte público. Según se conoce la reducción en el precio del SOAD, empezará a aplicar a partir del 1 de diciembre de ese mismo año. A la par, el gobierno se comprometió a buscar estrategias para reducir las cifras de accidentalidad y reducir la evasión en el pago del seguro, que es obligatorio mediante la creación, de acuerdo al tuit del presidente, de cursos para motociclistas. Es una baja histórica que nunca se había logrado. En esto trabajamos durante varias semanas, no lo habíamos querido anunciar hasta que supiéramos que teníamos el respaldo del presupuesto de Hacienda para poderlo hacer. La continuidad del descuento dependerá de la reducción en los índices de accidentalidad vial y en que no se haga uso indebido de estos seguros. Las empresas encargadas de la distribución de GLP en Nariño adelantan un trabajo conjunto con el gobierno nacional para encontrar una salida y alivios a la descompensación en el subsidio de la distribución de este producto con insumo diario en todo el país. Las empresas públicas encargadas de la distribución de GLP insisten en una política energética justa para todas las comunidades del país. Preocupa el aumento en el consumo de recursos naturales como la leña y carbón ante los altos costos de los hidrocarburos. La mayor expectativa es que realmente la justicia energética llegue porque las comunidades en Nariño siguen consumiendo más leña debido al alto costo del gas. Nosotros estamos buscando que la fórmula tarifaria del GLP sea realmente justa para los usuarios y se deje los altos consumos de leña con el que ha venido el departamento de Nariño. Desde hace año y medio se ha multiplicado por 2.4 veces el precio del gas y definitivamente esto ha sido imposible para las comunidades. Están consiguiendo leña en 40 mil pesos el metro cúbico de leña y pues obviamente eso hace que la gente decida consumir leña frente al precio de un cilindro que con subsidio está en 65. La transición energética también hace parte de las mesas de diálogo en donde se busca mejores condiciones para los usuarios en todo el país. Por supuesto, nosotros queremos reafirmar esa solicitud. Estamos bastante comprometidos en que la posición del gobierno nacional sea alrededor del cambio de la transición energética para dejar los combustibles fósiles altamente contaminantes por combustibles fósiles de baja contaminación como el GLP. El gas y el petróleo reduce un 21% la emisión del CO2 y 80% las partículas contaminantes. Son 60 taxis hoy que andan en pasto con GLP con unos ahorros importantes y con este incremento de la gasolina obviamente las diferencias de precio ya están superando el 20%. También en Tumaco tenemos 18 motonaves que tienen ya motores dedicados a GLP que tienen unos ahorros impresionantes con la misma oportunidad de desarrollo en el sector pesquero y lo vamos a hacer. Estamos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía para que eso pase, pero definitivamente el precio del GLP debe bajar porque las comunidades están consumiendo leña. La empresa Montagás cierra un año con varios proyectos de infraestructura en el departamento y un diálogo permanente con el Ministerio de Minas y Energía, buscando alternativas para que el precio del GLP tenga una disminución considerable. Bueno, cerramos el año, un año muy difícil, un año complejo, pero lo cerramos de alguna manera, como se dice, en equidad hacia un ejercicio de trabajo complicadísimo, sobre todo en el desarrollo de las redes domiciliarias. El precio no nos ha ayudado para nada, hemos tenido un descenso importante en ventas, pero creo que el trabajo que estamos haciendo nos va a ayudar a recuperarnos en los próximos meses. Montagás hizo parte de la mesa de trabajo implementada por el Gobierno Nacional en el inicio de los diálogos sociales vinculantes en Pasto. Manifestó su voluntad de adelantar una labor conjunta para determinar salidas al precio del producto y la cobertura en zonas rurales del país. Hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con toda la información de deportes, cultura y entretenimiento aquí en CNS Noticias. Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes invitan a la vigésima versión de la Carrera Atlética Internacional Rescate de la Frontera en Tumaco. Este sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde, inscripciones abiertas hasta el viernes 25 de noviembre en nuestras plataformas digitales. Invita Gobernación de Nariño, Secretaría de Recreación y Deportes, Alcaldía Distrito Tumaco, Inder Tumaco, Mercaceta, Complejo Turístico Miramar. Si tu reto es aprender haciendo, estudia Medicina, Ingeniería de Software, Odontología, Enfermería, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Inscripciones gratuitas, más información 317-884-8948, www.ucc.edu.co. Vigila a mi educación. Que nuestros actos de amor por el prójimo sigan siendo la constante en el propósito de servir a los más necesitados. El canal CNC, Clip HD y Aimer Ángel Restrepo te invitan a ser parte de nuestra campaña de Solidaridad por el Prójimo. Donando juguetes, ropa en buen estado, zapatos y alimentos no perecederos. Por una Navidad cargada de sonrisas, lleva ya tus donaciones a la sede del canal CNC en la Carrera 26-2041 Centro, teléfono 723-5646 o déjanos tu ayuda en cualquiera de las oficinas de Clip HD. 21 años, sirviendo a los más necesitados. Un año más, FENALCO te invita al evento donde se encuentra lo mejor de la expresión artesanal. Acompáñanos en Exponariño Artesano. 11 años con los mejores productos y la más selecta artesanía de Nariño y de diferentes partes del país. Exponariño Artesano, del 1 al 4 de diciembre, en el Centro Comercial Unicentro. Exponariño Artesano 2022, apoya Alcaldía de Pasto, organiza FENALCO, la fuerza que une. ¡Ya vienen! Nuevas y bonitas fechas se aproximan. Y en Muebles Bencovic, renovamos nuestros diseños para adornar la felicidad en tu hogar. Pronto estaremos en el Centro Comercial Único Pasto. Edificio David Primera Etapa. Un proyecto diferente, moderno e innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David. Una torre de cuatro apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David. Muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David. Está ubicado en la vía a balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento. Llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449. Y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano. Construimos el futuro de usted y su familia. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se promedio Spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se promedio Spa, te consiente. Si busca calidez, calidad y confianza, Hotel R2 vive una experiencia totalmente diferente. Contamos con habitaciones para acomodación sencilla y doble, habitaciones con vista al exterior con terraza o balcón, cómoda superficie de trabajo, televisión por cable, Wi-Fi, ascensor, agua caliente 24-7, desayuno tipo americano incluido, vigilancia privada por monitoreo. Contamos con los mejores servicios y calidad. Estamos ubicados en la carrera 40, número 1949, Barrio Palermo, punto distinguido de la ciudad. Teléfono 602-736-4791. Celular 301-778-5623. Hotel R2, confort a su alcance. Hotel R2, confort a su alcance. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación Norvisión Binacional el canal del pueblo ahora a través de Clip HD documentales, noticias deportes, cultura entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador, vívelo en el canal 65 exclusivo de Clip HD Clip HD la señal que nos conecta Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, baloto Efecti o bancos de la ciudad Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el grupo MediNuclear seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano Convícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad Clic HD La señal que nos conecta ahora más cerca de ti Estimado usuario En pro de facilitar la cancelación de tu factura te ofrecemos los siguientes canales de pago Cuenta NECI 315-546-0131 Recuerda enviar sus datos personales ajustando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde Visítenos en la oficina Avenida Idem a calle 18A número 933 teléfono 721-8392-721-8419 Oficina Centro Carrera 26 número 2045 teléfono 721-5696 Oficina Caicedo calle Primera B número 1404 teléfono 736-4505 Clic HD La señal que estabas esperando Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero Agenda tu cita En Lore Esthetic Laser contamos con profesionales altamente calificados y equipos de última tecnología que nos permiten realizar los más efectivos tratamientos depilación láser moldeo corporal levantamiento de glúteos rejuvenecimiento facial tratamiento de manchas tratamiento de acné plasma rico en plaquetas rima modelación con ácido hialurónico y muchos servicios más Estamos ubicados en la calle 14 número 3215 Barrio San Ignacio al respaldo de la Casa de Ejercicios teléfonos 317-297-4514 315-5019-564 Lore Esthetic Laser tu mejor alternativa de bienestar Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades Vamos a colocar una vacuna para evitar enfermarte ¿Sí bebé? Entonces porque no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa ¿no mijo? Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito Los invito a todas las mamitas que por favor traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar para evitar más enfermedades o que se compliquen más Por favor regamos a nuestros hijos es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del primero de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola Es una vacuna adicional al esquema independientemente que ya la tengan es una vacuna adicional para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano No tengamos miedo padres de familia de venir acá a la institución porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía seguridad para evitar contagios de COVID-19 Disfruta de la época más linda del año con los productos de Solareta Ancheta que se respeta lleva productos Solareta conservas y mermeladas nuevos sabores turazno piña mango fresa punto de venta esquina Casona Taminango carrera 28 1308 celular 315 564 4361 Solareta la golosina que alimenta 221 221 221 321 621 721 ¡Suscríbete al canal! 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 programando para el próximo año. De igual manera, la gobernación de Nariño se ha comprometido con la ejecución de esta importante estrategia en cabeza de su gobernador, el cual estará presente a finales de este mes de noviembre en la ciudad de Tumaco, en la ejecución de esta importante competencia del Deporte Rey. Seguiremos apoyando estas actividades deportivas, vamos a estar en Tumaco en el rescate de la frontera, estaremos también en Impiales participando en esta gran competencia que invita con familiar de Nariño, en todas las actividades deportivas, vamos a estar siempre participando. Se aspira que la ejecución de esta importante estrategia deportiva como procesos como la 10K este domingo en la ciudad de Impiales y lo propio, la prueba San Silvestre Pastusa el próximo 31 de diciembre, cierrenlo concerniente a la promoción del Deporte Bandera de Nariño en esta temporada. El Deporte del Voleibol de igual manera también continúa con su preparación en las ramas masculina y femenina, pensando en el selectivo que se avecina a finales de este calendario. Esta disciplina tiene como objetivo primordial la clasificación en el máximo reto competitivo de nuestro país. Hay que resaltar que esta modalidad no ha estado presente en las últimas ediciones de los Juegos Atléticos Nacionales, por eso los entrenadores en la rama masculina y femenina enfatizan el trabajo con la buena base sureña, la cual se concentra en nuestra capital. En próximos días se cumplirán de igual manera también algunos chequeos a nivel competitivo en distintas zonas de Nariño. El Voleibol es una de las modalidades que ha crecido en la parte deportiva en los últimos años, sobre todo en la promoción y el proceso formativo en las categorías menores. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Jardín Infantil Creadores de Futuro, el lugar ideal para que tu hijo se divierta aprendiendo y lo más importante, que sea feliz. Con 21 años de experiencia, docentes altamente calificados, ofrecemos experiencias significativas, integradoras y lúdicas basadas en el fortalecimiento de valores. Ven y haz parte de nuestra hermosa familia Creadores de Futuro. Agenda tu cita al 321-612-9852 para que conozcas nuestro hermoso jardín, ubicado en la carrera 41, número 2048, Barrio Morazurgo. Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes invitan a la vigésima versión de la carrera atlética internacional Rescate de la Frontera en Tumaco este sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde, inscripciones abiertas hasta el viernes 25 de noviembre en nuestras plataformas digitales. Invita Gobernación de Nariño, Secretaría de Recreación y Deportes, Alcaldía Distrito Tumaco, Inder Tumaco, Mercaceta, Complejo Turístico Miramar. Alcaldía Distrito Tumaco Alcaldía Distrito Tumaco, Inder Tumaco, Mercaceta, Complejo Turístico Miramar. Un año más, FENALCO te invita al evento donde se encuentra lo mejor de la expresión artesanal. Acompáñanos en Exponariño Artesano, 11 años con los mejores productos y la más selecta artesanía de Nariño y de diferentes partes del país. Exponariño Artesano, del 1 al 4 de diciembre, en el Centro Comercial Unicentro. Exponariño Artesano 2022 Apoya Alcaldía de Pasto Organiza Penalco La fuerza que une Si tu reto es aprender haciendo Estudia Medicina, Ingeniería de Software Odontología, Enfermería Derecho, Ingeniería Industrial Y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería En la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Inscripciones gratuitas Más información Si busca calidez, calidad y confianza Hotel R2 Vive una experiencia totalmente diferente Contamos con Habitaciones para acomodación sencilla y doble Habitaciones con vista al exterior con terraza o balcón Cómoda superficie de trabajo Televisión por cable Wi-Fi Ascensor Agua Caliente 24-7 Desayuno tipo americano incluido Vigilancia privada por monitoreo Contamos con los mejores servicios y calidad Estamos ubicados en la carrera 40 Número 1949 Barrio Palermo Punto Distinguido de la Ciudad Teléfono 602-736-4791 Celular 301-778-5623 Hotel R2 Comfort A su alcance En Pasto hay un lugar creado para ti Sepromeda Spa Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación Como limpieza facial Plasma rico en plaquetas Aplicación de ácido hialurónico Tratamientos de reducción Día de Spa Depilación láser Hidrocolonterapia Entre otros Estamos ubicados en la carrera 35A Número 1961 Barrio Palermo Teléfono 300-789-2201 Sepromeda Spa Te consiente Disfruta de la época más linda del año con los productos de Solareta Ancheta que se respeta Lleva productos Solareta Conservas y mermeladas Nuevos sabores Turazno Piña Mango Fresa Punto de venta Esquina Casona Taminango Carrera 28 813-08 Celular 315-564-4361 Solareta La golosina que alimenta En Legón Telecomunicaciones Premiamos la puntualidad en tus pagos Cancela hasta el 15 de cada mes Y participe en fabulosos premios Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero Agenda tu cita Ya vienen Nuevas y bonitas fechas se aproximan Y en muebles Bencovic renovamos nuestros diseños para adornar la felicidad en tu hogar Pronto estaremos en el Centro Comercial Único Pasto Este 11 de diciembre vuelve en bici por Nariño Vamos a pedalear la travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de La Cruz Travesía Las Ánimas Más de 40 kilómetros de pura aventura Invitan Gobernación de Nariño Dirección Administrativa de Turismo Secretaría de Recreación y Deportes Hacia Alcaldía de La Cruz Edificio David Primera Etapa Un proyecto diferente, moderno e innovador Elegir bien es vivir bien y con comodidad Edificio David Una torre de cuatro apartamentos desde 85 metros cuadrados Edificio David Muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad Económicos precios Excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano Edificio David Está ubicado en la vía a balcones de la Carolina Apartamentos con parqueadero privado Separe ya su apartamento Llámenos al 315-556-6570 317-643-5686 316-508-7449 Y gustosos lo atenderemos Constructora San Prano Construimos el futuro de usted y su familia Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los sectores viales Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida En Lore Aesthetic Láser, contamos con profesionales altamente calificados y equipos de última tecnología que nos permiten realizar los más efectivos tratamientos Depilación láser, moldeo corporal, levantamiento de glúteos, rejuvenecimiento facial, tratamiento de manchas, tratamiento de acné, plasma rico en plaquetas, rinomodelación con ácido de acné Hidro hialurónico y muchos servicios más Estamos ubicados en la calle 14, número 3215, Barrio San Ignacio, al respaldo de la Casa de Ejercicios Teléfonos 317-297-4514 315-5019-564 Lore Aesthetic Láser, tu mejor alternativa de bienestar Que nuestros actos de amor por el prójimo sigan siendo la constante en el propósito de servir a los más necesitados El canal CDC, Clip HD y Aimer Ángel Restrepo te invitan a ser parte de nuestra campaña de solidaridad por el prójimo Donando juguetes, ropa en buen estado, zapatos y alimentos no perecederos Por una Navidad cargada de sonrisas, lleva ya tus donaciones a la sede del canal CDC en la carrera 26-2041 Centro Teléfono 723-5646 O déjanos tu ayuda en cualquiera de las oficinas de Clip HD 21 años, sirviendo a los más necesitados Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país Todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto Y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Continúa el éxito del Circo Royal Dumbar en Pasto Véalo hoy en dos funciones, 6 de la tarde y 8 de la noche Ubicado, diagonal al Centro Comercial Valle de Atriz Y solamente hoy, los niños no pagan Niños gratis, acompañados de un adulto responsable Circo Royal Dumbar en Pasto Acróbatas fantásticos en el péndulo espacial Motociclistas extremos en el globo de la muerte Chistosos payasos Del Carnaval de Río de Janeiro Hermosas Garotas La superproducción de Encanto Además, del cine y la televisión El Auto Transformer Bumblebee, un verdadero auto que se transforma en robot Circo Royal Dumbar en Pasto Diagonal al Centro Comercial Valle de Atriz Hoy dos funciones, 6 de la tarde y 8 de la noche Y solamente hoy, los niños no pagan Niños gratis, acompañados de un adulto responsable ¡No te lo pierdas! Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores En el Grupo MediNuclear Seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer Y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad Al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 O a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad Si tu reto es seguir siendo competitivo Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia La Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza Las especializaciones en Propiedad Intelectual Producción y Comercio del Café Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia Inscripciones hasta el 27 de noviembre Comunícate 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada mi educación Clic HD La señal que te ofrece La mejor programación local La sociedad de autores y compositores de Colombia Seccional Nariño celebró el Día del Compositor Regional Una reunión de amigos que los invita a continuar trabajando En esta tan bonita labor de entretener a la familia colombiana Todos los años se ha venido organizando un homenaje A los compositores en su día Somos 19 regionales a nivel nacional Y cada una de las regionales se les celebra el Día del Compositor Se los condecora algunos de los socios Se les realiza la fiesta El evento es muy bonito Es un reencuentro entre autores, compositores e intérpretes Ellos se hace el acompañamiento con sus esposas Es un programa de diversión y acompañamiento para todos nosotros Reconocimientos, charlas, recuerdos y mucho trabajo El que por delante tienen estos profesionales de la creación y la canción Eso es lo mejor que puede hacer el Saico Es que a todos los compositores que somos de aquí, de la ciudad y de todo Colombia Para todos los compositores que hacemos parte Hay que hacer un reconocimiento Eso es esencial para la persona Estábamos como un poquito desesperados Estamos ansiosos porque por cuestión de pandemia Habían pasado casi unos tres años Entonces esa ansiedad de volverse a encontrar otra vez con los compañeros Entonces es realmente formidable Bueno, muy contento de estar compartiendo con tanta gente Que le ha dado tanto a la música del departamento de Nariño Personas que no conocía y que cuando uno escucha las canciones Pues no se imagina que detrás de ellas haya un personaje como los que estoy conociendo Pero muy muy feliz porque también es un reconocimiento a esa labor que hacemos Los que nos gusta escribir, a los que nos gusta la música En mi caso como siempre lo he dicho Un hobby, pero un hobby que entretiene Y que bonito que nos hagan un reconocimiento como este Me encontré aquí con varios amigos Con Yuser, con el maestro Madroñero Luis Carlos Madroñero Ya los años van pasando Entonces obviamente a uno también la memoria se le empieza a fallar No, hay muchísimos Hay muchísima gente que la verdad no conocía Pero que hoy me siento muy contento de compartir con ellos acá De esta manera se realizó el reconocimiento a grandes creadores regionales de la música En esta labor de llevar entretenimiento a los colombianos Les traigo música desde la ciudad de Bogotá Se encuentra con nosotros nuestro amigo Arevalo Quien nos trae su nuevo trabajo musical Llamado para volver a enamorarme Arevalo, mi hermano Qué gusto tenerlo por acá, bienvenido Jimmy, muchas gracias por la invitación Feliz de estar por ustedes Aquí celebrando que estamos de lanzamiento de nueva canción Llama para volver a enamorarme Para volver a enamorarme Como despecho Como de qué estamos hablando Arevalo con esta canción Estamos hablando del himno De los Amores Ya superados Himno de despecho Pero también como de revancha De que eso ya pasó De que eso ya no importa Y de que Esa persona para volver a enamorarlo a uno Necesita hacer Una, dos, tres, cuatro, cinco cosas Y aún así llegaría tarde O sea que perdió 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 Esa es la canción para decirle ¿Sabes qué? Perdiste Claro, mi hermano Que inspirada en experiencias personales De amigos Como de dónde sale la canción No, no Muy personales Muy personales Mira que hay frases que son Muy biográficas Y que definitivamente pasaron así En una relación como Tus promesas en el piso Mi mamá nunca te quiso Y tú sabes que ya no es así con nadie Le metemos bastantes frases Como el tequila con café en la taza Cosas de una tusa Que fue bastante dura En la que yo tenía que Que dar esa revancha Y que decir Vea Usted me hizo pasar por esto Entonces para volver a enamorarme Tiene que hacer de todo Y aún así no lo va a lograr Como dices tú Perdió Hay una frase Que es como definitiva Esa de que tenemos que hablar Y también Ah, total Y esa Esa yo la describí Esa de hecho está en la canción Y está empezando Y es cuando uno Uno normalmente se tenemos que hablar Lo dice en una mesa En una mesa Se sienta Y dice Y de ahí salió esa Esa imagen gráfica De Los dos en la mesa Y ya sabemos Que es mejor Darnos la vuelta Cuando uno está enfrente de ella Y sabe que Eso ya no tiene sentido Que eso se va a terminar Esa hablada que tú dices Esa hablada Ese momento tan harto De cuando dicen Tenemos que hablar Es vamos a sentarnos En una mesa Y seguramente hablar Lo que ya se sabe Que es que ya no vamos más Sí, sí Bueno, hablemos del video Arriba ¿Dónde se grabó? ¿Quién te acompañó? ¿Quién en la producción? Todo se encuentra El video es una fiel representación De la canción Es que si tú te fijas Empieza en este problema En esta encrucijada De cuando uno está terminando Una relación Y esa parte La representamos en blanco Y negro en el video Pero Más o menos en el minuto Algo del video Que también coincide Con como pasa en la canción Uno se empieza a dar cuenta De que De que las cosas No son así de tristes De que esa tusa Ya pasó Y que la persona Que lo tiene que volver A enamorar a uno Es la otra Y no uno Porque a uno ya no le importa Uno ya está al otro lado Y ahí es cuando se pone a color Como celebrando Que es una canción De Tú se supera ¿Cómo dice Para volver a enamorarme Arriba? Para volver a enamorarme Tienes que darme Esa casita en el aire Para volver a enamorarme Tendrías que nacer de nuevo Y llegarías tarde Ahí es donde dice Perdiste Vale Mi hermano ¿Cómo te conseguimos En redes sociales? En todos lados Arroba Arevalo O sea Spotify iTunes Geezer YouTube Como Twitter TikTok Instagram Arroba Arevalo En todos lados Y ahí estamos actualizando Los próximos conciertos Próximos sencillos Los videos acústicos Del Backstage Sessions Que estamos sacando Y muchas otras sorpresas Jimmy Un abrazo a todos en CNS A ti por tenerme Muchas gracias Espero estar en Pasto Muy pronto Porque es de esas ciudades Que no conozco Ni siquiera de vacaciones Pues qué bonito Que se sumen Unas vacaciones Con también un buen concierto Los dos en la mesa Y ya sabemos Que es mejor Darnos la vuelta Todas tus excusas Y el miedo a la tusa Hoy me gobiernan Por tenerte cerca Me olvidé de mis panas Y la fiesta Me llené de mil dudas Perdí esa locura Que me representa Y hasta aquí las noticias Los esperamos más adelante Con toda la información A través de CNS Noticias Continúen ustedes Con toda la programación Del canal CNC Y nuestros canales aliados A ustedes Gracias por su sintonía Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ante ustedes una de nuestras muchas sesiones de entreno en Coliseo Sergio Antonio Ruano. Estuvimos trabajando la parte táctica, preparando a nuestros deportistas para los torneos vigentes, tanto el torneo de la primavera como el torneo de Pasto Deporte. Invitamos a todos nuestros deportistas de la ciudad de Pasto, a los padres de familia, a que integren a sus hijos en nuestra escuela de Pasto Deporte. Hemos venido preparándonos para torneos, campeonatos y para enfrentarnos a equipos súper duros. Actualmente estamos cursando dos torneos, uno enfocado en primavera y otro aquí en Pasto Deporte. Practico este deporte, ya que me hace salir un poco de mi zona de confort, de mi zona diaria, y es un deporte que yo apasiono de verdad. Les invito a ustedes que vengan a ser parte de Pasto Deporte, que hagan este deporte porque es muy motivador y les deseo que cumplan sus sueños. Es una pasión, es un deporte que le doy mucha entrega, y una de mis proyecciones a futuro sería entrar a la selección colombiana. Les invito a toda la comunidad a que hagan parte. Pasto Deporte ha logrado en mi hijo una gran disciplina. Desde que mi hijo está acá, es un niño muy feliz. No solamente es aprovechar el tiempo libre, sino que es forjar en ellos un futuro. ¡Vamos al deporte! No tuvimos una jornada muy especial el día de hoy en el proyecto de la instalación de los paraderos cubiertos en la ciudad de Pasto. En la mañana fue con un grupo de periodistas de Pasto, en los cuales los invitamos a ser copartícipes de una divulgación del mensaje Cuidemos lo Nuestro. En la tarde tuvimos a la comunidad de Pasto interesada en conocer más detalles. Se resolvieron dudas técnicas, dudas como posicionamiento y ubicación de estos paraderos. Sí, muy importante y es el llamado a todos los habitantes, esto es de todos. La parte cultural que nos ayuden a cuidar esta inversión que ha hecho la alcaldía es de todos y entre todos podemos aportar para cuidar los paraderos en la ciudad de Pasto. Un espacio para que la gente aprenda a usarlos y a usar también el transporte público, de avanzar en que la gente asuma la conciencia de dónde debe subirse en el bus, de dónde debe bajarse y esperemos que hacia ese proceso de modernización, no solamente en lo físico sino también en lo cultural, le apuntemos todos. Ya empezar a mirar nuestra ciudad con paraderos techados, como en las grandes ciudades, porque es un avance y creo que nosotros los pastosos debemos sentirnos orgullosos de este logro y obviamente cuidarlo. Nos gustó mucho que sean 130 paraderos en las diferentes comunas y como yo les decía en esta tarde, no me queda más que agradecer al señor alcalde, al doctor Germán Chamorro de la Rosa, avante esa gran gestión que han hecho. Esta deposición de la tubería ha beneficiado a parte de la comuna 4, también a la comuna 3, la comuna 5 y algunos dos corregimientos. Estos trabajos, como lo dije antes, de gran envergadura, son los que realmente valen la pena rescatarlos, valen la pena admirarlos. El beneficio es enorme, le damos las gracias al doctor Germán Chamorro de la Rosa y al doctor Guillermo Villota, gerente de Empopasto, ya que siempre ha estado pendiente de las necesidades, no solamente del barrio del Tejar, sino de todos los barrios de la comuna 4. Agradecer en verdad al doctor Guillermo Villota, este trabajo que venimos realizando como líder del sector, como trabajador de estos procesos que venimos realizando, articulación, pues siempre agradecerle por el proceso y al alcalde, pues, venido siempre con esas obras. Socializando dos obras importantes, las dos por un valor aproximado a los 600 millones de pesos que incluyen obra e interventoría. Algo espectacular como la comunidad se ha articulado con la empresa, como la comunidad se articula con esta administración que lidera nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, para seguir construyendo la gran capital. Es importante, pues, que nuestros usuarios conozcan lo que realmente hace Pasto Salud. Ellos, como representantes de los usuarios en las diferentes redes o centros de salud que representan, ellos tienen que ir a sus usuarios y es importante capacitarlos, formarlos, empoderarlos, para que ellos den esa información correcta de lo que estamos haciendo de los servicios, de los buenos servicios con calidad que estamos prestando. Conocimos muchos procesos de cómo es la atención que debe darnos cuando uno saca una cita al médico, la información que es debida con todo respeto y nosotros la misma cosa, informarle al médico lo que necesitamos. Los temas que dieron de salud, como de medio ambiente, lo de odontología, todos los temas han sido claros, verazos, me dieron cómo ser los cuidados de un paciente y uno de paciente que tiene que decirle todo al médico. La empresa, ese Pasto Salud, en cabeza de la doctora Ana Belén, es una felicitación para ella, porque nunca se había logrado todo lo que se está logrando en todos los centros de salud. Hay un despliegue de temas muy importantes y pues que les van a ayudar a ellos también para hacernos, hacer valer los deberes y derechos de los usuarios. Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes, invitan a la vigésima versión de la Carrera Atlética Internacional Rescate de la Frontera en Tumaco, este sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde. Instrucciones abiertas hasta el viernes 25 de noviembre en nuestras plataformas digitales. invita Gobernación de Nariño, Secretaría de Recreación y Deportes, Alcaldía Distrito Tumaco, Inder Tumaco, Mercaceta, Complejo Turístico Miramar. Un año más, Fenalco te invita al evento donde se encuentra lo mejor de la expresión artesanal. Acompáñanos en Exponariño Artesano, 11 años con los mejores productos y la más selecta artesanía de Nariño y de diferentes partes del país. Exponariño Artesano, del 1 al 4 de diciembre, en el Centro Comercial Unicentro. Exponariño Artesano 2022, apoya Alcaldía de Pasto, organiza Penalco, la fuerza que une. Si tu reto es aprender haciendo, estudia Medicina, Ingeniería de Software, Odontología, Enfermería, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Inscripciones gratuitas, más información, 317-884-8948, www.ucc.edu.co. Vigila a mi educación. Si busca calidez, calidad y confianza, Hotel R2 vive una experiencia totalmente diferente. Contamos con habitaciones para acomodación sencilla y doble, habitaciones con vista al exterior con terraza o balcón, cómoda superficie de trabajo, televisión por cable, Wi-Fi, ascensor, agua caliente 24-7, desayuno tipo americano incluido, vigilancia privada por monitoreo. Contamos con los mejores servicios y calidad. Estamos ubicados en la carrera 40, número 1949, Barrio Palermo, punto distinguido de la ciudad. Teléfono 602-736-4791, celular 301-778-5623, Hotel R2, confort a su alcance. En Pasto hay un lugar creado para ti, Cepromeda Spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Cepromeda Spa, te consiente. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Edificio David, primera etapa. Un proyecto diferente, moderno, innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David, una torre de cuatro apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David, muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David, está ubicado en la vía Balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento, llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449 y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano, construimos el futuro de usted y su familia. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Vive una experiencia diferente en Gloss, Salón & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Clic HD, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta NECTI 315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales, ajustando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419. Oficina Centro, carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HB, la señal que estabas esperando. Jardín Infantil Creadores de Futuro, el lugar ideal para que tu hijo se divierta aprendiendo y lo más importante, que sea feliz. Con 21 años de experiencia, docentes altamente calificados, ofrecemos experiencias significativas, integradoras y lúdicas, basadas en el fortalecimiento de valores. Ven y haz parte de nuestra hermosa familia Creadores de Futuro. Agenda tu cita al 321-612-9852 para que conozcas nuestro hermoso jardín, ubicado en la carrera 41, número 2048, Barrio Morazurco. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular Vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Ya vienen nuevas y bonitas fechas se aproximan y en Muebles Bencovic renovamos nuestros diseños para adornar la felicidad en tu hogar. Pronto estaremos en el Centro Comercial Único Pasto. En Lore Aesthetic Láser contamos con profesionales altamente calificados y equipos de última tecnología que nos permiten realizar los más efectivos tratamientos. Depilación láser, moldeo corporal, levantamiento de glúteos, rejuvenecimiento facial, tratamiento de manchas, tratamiento de acné, plasma rico en plaquetas, rinomodelación con ácido hialurónico y muchos servicios más. Estamos ubicados en la calle 14, número 3215, Barrio San Ignacio, al respaldo de la Casa de Ejercicios. Teléfonos 317-297-4514, 315-5019-564. Lore Aesthetic Láser, tu mejor alternativa de bienestar. Lore Aesthetic Láser, tu mejor alternativa de bienestar. Lore Aesthetic Láser, tu mejor alternativa de bienestar. Lore Aesthetic Láser, tu mejor alternativa. Lore Aesthetic Láser, tu mejor alternativa. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades. Vamos a colocar una vacuna para evitar enfermarte, ¿sí, bebé? Entonces, porque no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa, ¿no, mijo? Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito. Los invito a todas las mamitas que, por favor, traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar para evitar más enfermedades o que se compliquen más. Por favor, regamos a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos. Invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema. Independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional. Para que, por favor, traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía de seguridad para evitar contagios de COVID-19. Que nuestros actos de amor por el prójimo sigan siendo la constante en el propósito de servir a los más necesitados. El canal CNC, Clip HD y Aimer Ángel Restrepo te invitan a ser parte de nuestra campaña de solidaridad por el prójimo. Donando juguetes, ropa en buen estado, zapatos y alimentos no perecederos. Por una Navidad cargada de sonrisas, lleva ya tus donaciones a la sede del canal CNC en la Carrera 26-2041 Centro, teléfono 723-5646 o déjanos tu ayuda en cualquiera de las oficinas de clip HD. 21 años, sirviendo a los más necesitados. Disfruta de la época más linda del año con los productos de Solareta. Ancheta que se respeta, lleva productos Solareta, conservas y mermeladas, nuevos sabores, durazno, piña, mango, fresa. Punto de venta, esquina Casona Taminango, carrera 28-1308, celular 315-564-4361. Solareta, la golosina que alimenta. Continúa el éxito del Circo Royal Dumbar en Pasto. Véalo hoy en dos funciones, 6 de la tarde y 8 de la noche. Ubicado, diagonal al Centro Comercial Valle de Atriz. Y solamente hoy, los niños no pagan. Niños gratis, acompañados de un adulto responsable. Circo Royal Dumbar en Pasto. Acróbatas fantásticos en el péndulo espacial. Motociclistas extremos en el globo de la muerte. Chistosos payasos. Del Carnaval de Río de Janeiro, hermosas garotas. La superproducción de Encanto. Además, del cine y la televisión, el auto transformer. Bumblebee, un verdadero auto que se transforma en robot. Circo Royal Dumbar en Pasto. Diagonal al Centro Comercial Valle de Atriz. Hoy, dos funciones, 6 de la tarde y 8 de la noche. Y solamente hoy, los niños no pagan. Niños gratis, acompañados de un adulto responsable. ¡No te lo pierdas! Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia, la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.co Vigilada mi educación. www.ucc.edu.co